Música Bueno chicos comenzamos con la segunda partida de Todos Juntos Pero No Revueltas ¿Si se llama esta cuestión o no? ¿De nuevo? De nuevo, si, de nuevo 1,2,3 Ahí esta, y puedo comprar porque salí de esta wea Bueno, la partida anterior fue horrible Literalmente nos violaron, así que probablemente no la suba Ahora van a ver como lo hacen de nuevo A menos que alguien escriba por ahí, si sube la suba, ya ahí la voy a postear Pero si no, me joden Y ya se murieron ya, uff, ya no empiezo Ya, este es un personaje que no he jugado en mi vida Así que de nuevo estaba jugando con los números Pero bueno Aaaaaaah ¿Ya tienen ulti ya? Si, claro Tenia que ser el Hernán del 8 El Hernán del 8 El Hernán del 8 Te acuchillo culiao Te cocoteo guacho culiao Cuchino culiao En la guerra de game pokey amado ween Si ween ¿Cuál es el de la sombra? El de la W, cierto? La W ¿Cuál es el de la sombra? Este igual el de la sombra, por favor El de la sombra te deportais Si, trata de no hacerlo Trata de no hacerlo Trata de no hacerlo, me dijo muy tarde Ahí cago uno Uff Me cago uno de nosotros Cuidado blu Me curo que me curo que me curo que me morí Ah, soy el masto de esta wea El hial ween Estoy a punto de curar a Alissacu Estoy a punto A punto No, te mueres petardo el hial Petardo el hial El hial, el hial El hial Aaaaaah Ah, ¿Le gusto? ¿Le gusto? No, we, me mataron Dejen de morir Dejen de feriar, por favor Dejen de feriar a FB, we Dejen, claro Estas sombras chistosas Se volví a que te voy a ¿Y por qué mi sombra no hace nada? Porque tienes que tirar la kill, we ¿Cómo? ¿Tú tenés la sombra? Ya que hay skill Esa es la gracia de la we Amigo Así, así Así mismo Claro, pero sin morir Amigo Ya, ahora entendí algo Ahí entendí la mecánica de este we ¿Quién se murió? Oski, déjate de morir Oski, no mueras Estamos muertos una vez, we Todos hemos muerto una vez Por eso vamos a 05, we Terrible, malo No necesariamente ¿No? ¿Alguien puede haber muerto dos veces? Sí Mira, es matemático el we Y dice ¿Ah? Matemático y papel, este we Uy, uno casi se murió Lo mato, que lo mato, que lo mato, que lo mato, que lo mato No se murió el cancho No murió el we No murió el we Ajá, maté yo La petardo no es carrea Jale aquí culiao No, me va a matar, me va a matar Ya tiene cultura, que chucha ¿Por qué? ¿Qué me hicieron? ¿Tú el tío? ¿Really? ¿Qué haces mi ulti? Petardo, no te metáis el robo hechizo Esa we no sirve para nada ¿En serio? ¿Qué we hizo Petardo? El robo hechizo Me estoy haciendo las fauces La espadita No sirven para nada esas we Pero we, si no son mágicos No te sirven Hazte el embrute este or Pero hace daño de ataque La vendo y el robo hechizo Petardo, robo de vida Y daño de ataque Me damos la sangre de tontos El Isaac es super bueno con esta we Él lo tiene, lo ocupa siempre Está callao Sí we, se quedó callao Se quedó callao Se habrá muteado Está muteado Hola ¿Qué niño poro? ¿Qué niño porrito? Yo cacho que lo retoran en la casa ¿Puedo hablar todo? ¿Puedo hablar we? My little poro My little Hoy denle galleta al poro, bloco Esto todavía no está Un nivel 6 we Y ahí es Y ahí es que está en nivel 7 Sí po we, la cago Esto we no es mainean esta we Ya Tengo ulti Tengo daño Ya todo al del bush Al del bush Todo al del bush Ahí está Murió Murieron todos Murieron todos ¿Qué? Vamos Hernán Ayúdale a petardo Petardo Bueno Puta la we no alcanzaba Casi we Y se ve con cuadra ¿Quién se ve con cuadra? El Z Remor Por imbécil Vamos a hacer tabi Bueno Si petardo no me dice No me doy cuenta Que se ve con cuadra 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 Ninja tabi for the win Compare Mira Todos tenemos una kill Me duele Isaac Isaac we Vamos Isaac Fernan Fernan ¿Qué haces? ¡Me muero! ¡Pero no te mueras! ¡Mori! ¡Mori! ¡Activen Gulti! Yo ya lo vi gasto Puede que somos malos para jugar esta wea wea Son campeones que, bueno, por lo menos un campeón de los que nunca uso No te excusas wea, son excusas Estoy igual por un campeón que usamos por abajo wea De hecho deberíamos de votar por un campeón que estemos acostumbrados a usar wea Todos Porque lo habíamos usado, creo que sabemos Seamos decentes ¡Voy a morir! ¡Morió! 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 ¡Sigue! 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 Oh, el weón se teleportó Felipe, toma la cura de atrás Felipe, toma la cura de atrás Tengo potitos ¿Estábamos haciendo los malos, no me acuerdo? Sí Voy 3-3-3 Voy 2-4-4 ¡Morió! Bien petardo ¿Por qué me atacó a mí el weón? Usted fue en la torre weón, qué weón No, no, pero ¿por qué me atacó a mi mono weón? ¡Ay! Me equivoqué Se atacó para atrás A eso me refiero ¿Quién abraza para atrás? No, acá, ¿qué? Bueno Pero, ¿cómo no? ¿Nadie le pegó al weón que estaba para cagar ese? Ni a ninguno de los dos Pero se fue con Ignite el weón Se fue con Ignite No Yo maté un weón para cagar El weón en maineas El weón ¿Y el único que entendí este weón para cagar? El don chicken Ya, entonces me compro Eh... Ro... eh... robo de vida ¿Y se ejecutó mal? Sí, weón ¿Vale a comprar? No Report No No Entonces... No 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 agua no, cagué no, no hay caso no murió no, le mando el triple 9, y el otro 7 Gracias. No caqué, te voy a matar a uno pero no puedo. Toma el otro. Juego horrible, juego horrible, juego horrible. Segunda campeón de la lista de no ocupar. A mí se me gusta el campeón. Probablemente a los dos güeyes que llevan nueve también les gusta. Un fuerte campeón de la lista de no ocupación. Hay alguien campe también ahí. ¿Qué va a hacer con ese güey de ahí? Sí, pero yo le pegué. ¿Por qué se moviera? Se fue uno con Igné. Se fue uno con Igné. No, caqué. Ahí, ahí. Uno más, uno más. Eso. Oh, murió Felipe. No, no, triple. Felipe. Ahí está. ¿Y yo? No lo mató. No. Mira los güeyes. Es poco güeyes. Para acá. Retardo. Retardo, tira la sombra para adelante y flasheate. Como un mini flasho. Ultiale, si puede. Tengo ulti. Sí, tengo ulti. No. paseo. Puedo dejarlo. Extienzs A Copa Con La ¿Qué te estáis subiendo, petardo? ¿Ah? ¿Qué estáis subiendo? La Q la tengo maxiada y la E ¿Qué te lo doblé a mí? ¿Cómo la doblé? ¿Por qué tengo maxiada la doblé? ¿O no? ¡Mate uno! Sí Tenemos menos daños que ellos ¡Oh! ¡Mate uno! Hay un mundo que ya tiene reyes arruinados Yo tengo reyes arruinados y tengo... Siempre quedan esos dogas de maxi con chicken Cerca mío, ¿por qué tengo heraldo? Yo tengo sanguinaria, güey, y... Y voy por la vorpal O sea, por la vorpal Por la... ¿Se murió? ¿Se mata igual? Sí No... No... Cagué... Bueno, es para menos todas las puta habilidades... No, nada de daño ¿Son los mismos dos que quedan siempre? No... No... O sea, ahora no, güey... ¿Qué personaje más raro? Cuidado, 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 vuelvo, 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 vuelvo Ah, no, está ahí uno solo, hay uno solo Porque están los mínimos Dos, dos, dos ¿Mate al de atrás? ¡Utala, güey, no lo maté! ¡Dale, güey! ¡Um! ¡Um! ¡Uh! Ahí sí, ahí sí, esos son los dos de siempre Por un back se ha ido un chiquén No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buena, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh wow, eso me hizo cagar Buenas, revivió nuestro unidor Ya la hicimos Quedan dos, quedan dos, quedan dos Ay, mate uno yo Demoraron mucho en ganarla Y tenemos más robo de vida El item que tengo no da calidad de robo de vida Déjenle farm a Felipe, Felipe no tiene vida Ah, armaste el shuriken Si Buenas Es que con esta guan ganamos la vez pasada El guan que se armó esta guan y la dimos vuelta Es que ya saben Para puro robo de vida Si, para puro robo de vida La ultima vez me murí como Cago ese Listo, murió ese guan Salgan, 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 salgan Salgan, no más, salgan, salgan, déjenla morir Va a ir a cagar No pero porque se tiran estos Queda uno, queda uno, puta Quedan dos weon Quedan dos Ya me compro una, ah la Faust de Malmortius Bueno, Faust de Malmortius no, si no tienen AP weon, para que? Eh, que me compro? La espada de fantasma, la weon que se esta armando el El Yo me estoy armando el heraldo O no, weon con uno solo Puta la weon Oh Puta no, se volvió a actuar el 2 Ya tengo que se apagar Ya no esperemos, 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 esperemos No se tiran solo Esta bien esa wea Falta uno, falta uno, esperen Ya Rodecen, rodecen Rodecen, rodecen Ya esta, tenemos que ganar ahora si Si, si Si hay un weon que esta esta mierda Si Que les paso Zedz, antes eran chevere Estos fueron chevere Ya, inicio Ya, inicio Espera, bajemos esta lea de mi E inicio Dale, ahora No, mierda No, mierda Cuantos quedan, quedan dos Quedan dos, quedan dos Quedan dos, nomas Fernan Recuperate No, 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 si Ya ganamos weon Mira la wea me tanqueo la No No ¿Por qué no puedo pegar a la torre? ¿Por qué revivió a la torre? ¿Por qué revivió a la torre? Ahora si Bueno, ya ganamos Ganamos, ganamos Ah, este video si se va a poder subir Ah, que grande Queje chicos Hasta la proxima Nos vemos gente Hasta luego No